¿Cómo están amigos? Estamos aquí, en Outlast. Vamos a probar este jugo, o sea, ya lo estaba jugando un poco. Entonces, ¿por qué? Pero ya no me lo pasé. Ya no me lo pasé. Este es el día de hoy, ya me lo sé. ¿A qué gordo? ¿Y tú estés más bien verlo? ¿Usted es el 7 de los dos años? ¿Eres trágico? ¿Lo podés? De ahí, interacciona para todo con lo mismo, la chica de Madalyn, todo mucho más exigente. Ahí está. 11.6. Sí, es lo bueno. Así que pues, no lo has hecho. Estoy en Japón y todo eso, y no puedo hacer mucho ruido. Hagan lo mismo. ¿Realmente funciona? ¿Qué? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo prendo? Cambiármelo un poco, estaba aquí. ¡Suscríbete! Siento el amor Pero en mi vida No puede ser el amor de nadie No puede ser el amor de nadie No puede ser el amor Lo de siempre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En este mundo, estamos en el campo de armadilas. Esa podría ser un elevador. Es ahí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. El poder se cortó. Tienen que tener un... ...generajero o algo. Casi una cosa no se ejecuta en oraciones. No, no, no. No, no... No, no, no. ¡Los ojos! ¡Ren por la ecstasy de la guerra! No, no, no. No, no, no. ¡Vamos a la guerra! ¡No, no, no! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Ren por la ecstasy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!